Aquí hay 10 citas inspiradoras sobre personajes antiguos. Sansa. En la guerra, el camino es evitar lo fuerte y golpear lo débil. Esta cita enfatiza la importancia de identificar y explotar las vulnerabilidades del enemigo mientras se evita la confrontación directa con sus fortalezas. Napoleón Bonaparte. Un ejército marcha sobre su estómago. Esta cita destaca la importancia de la logística y la gestión adecuada de los suministros para garantizar el éxito y la eficacia de un ejército. Georgie Chuker. El momento más peligroso llega con la victoria. Esta cita nos recuerda que la complacencia después de una victoria puede conducir a una derrota o un fracaso inesperados, y que uno debe permanecer alerta incluso después del éxito. Erwin Rommel. La mejor forma de bienestar para las tropas es un entrenamiento de primer nivel. Esta cita enfatiza la importancia de un entrenamiento completo y riguroso como una forma de asegurar el bienestar y la eficacia de los soldados. Norman Schwarzkopf. Cuanto más sudas en paz, menos sangras en la guerra. Esta cita destaca la importancia de la preparación y el entrenamiento en tiempos de paz para minimizar las pérdidas y garantizar el éxito en tiempos de guerra. Douglas MacArthur. Es fatal entrar en una guerra sin la voluntad de ganar. Esta cita subraya la importancia de la determinación y el compromiso con la victoria cuando se participa en la guerra, ya que la falta de voluntad para ganar puede conducir al fracaso. José Narosky. En la guerra, no hay soldados ilesos. Esta cita reconoce el costo emocional y psicológico de la guerra en todos los soldados, independientemente de si sufren lesiones físicas. William Slim. La única forma de ganar una guerra es ser tan desagradable como el enemigo. Esta cita sugiere que, para derrotar al enemigo, uno debe estar preparado para adoptar tácticas duras y destiadadas. Sansar. El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Esta cita destaca el valor de lograr la victoria a través de la diplomacia, la estrategia y la guerra psicológica, en lugar de confiar únicamente en el combate directo. Hiram Johnson. La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad. Esta cita reconoce la distorsión y manipulación de la información que a menudo ocurre durante la guerra, cuando las naciones intentan controlar la percepción y la opinión pública.